Se podría decir que la pandemia funcionó como el primer filtro para las marcas de autos para saber realmente quiénes eran capaces de sobrevivir a los embates más fuertes y a las cosas más feas que podrían pasar. Luego terminó la pandemia y comenzó la crisis de los microchips y todas las crisis que vinieron después de la pandemia. Muchas marcas se vieron muy afectadas y perdieron millones de dólares. Y por supuesto, ahora la tercera strike es que Europa ha proclamado que a partir del año 2035 todos los autos que transiten dentro de su territorio van a estar 100% eléctricos por obligación. Esto ha hecho que muchas marcas inclusive tengan que invertir cientos de millones de dólares para transformarse y ya vamos viendo cómo es que el círculo se cierra. Van a comenzar a ser eliminadas muchas marcas, aunque no lo crean y algunas otras marcas van a perfilarse como las marcas más chéveres, más vendidas y también más exitosas. Podría Toyota, por supuesto, dejar de ser una de las marcas más vendidas exitosas porque sabemos que Toyota es una marca que le cuesta un montón de trabajo y un montón de dinero y les cuesta tiempo y todas esas cosas poder transformarse, poderse mejorar. Porque Toyota es una marca tan tradicional que le cuesta trabajo y le cuesta problemas también poder adaptarse a un futuro que la gente le exige que cambie. Pero Mazda, en comparación, es una marca que se transforma rápido. Mazda es una marca que transforma todo su entorno de una manera veloz y que se adapta rápidamente a todo lo que le piden, todo lo que le exigen y siempre está un pasito más adelante. A pesar de que Toyota posee una pequeña porción de Mazda, se puede ver claramente que esta se quiere independizar y quiere volverse una marca independiente, súper chévere y que sí, no es muy grande el porcentaje que Toyota tiene sobre Mazda pero pues esta participación no le agrada mucho a la marca japonesa que está en reflote porque todas las marcas se fueron para abajo, inclusive Mazda y luego de la pandemia vemos cómo es que algunas están reflotando pero Mazda está con pico para arriba. Sus modelos bonitos, sus modelos muy chéveres, su capacidad de adaptarse rápidamente a lo que le exigen y a lo que le piden es signo, es símbolo de que puede ser una de las más importantes marcas en el futuro inclusive creo yo y muchos otros expertos perfilan de que Mazda podría ser una de las marcas número uno en el mundo. Veamos a continuación entonces por qué es que pasa esta situación. Y es que centrándonos en el tema importante de Mazda es que esta reconocida marca japonesa automóviles ha estado forjando un camino durísimo hacia el liderazgo del industrio automotriz en el corto plazo y quiere ganarla a todo el mundo a través de una serie de estrategias innovadoras y un enfoque en la calidad del diseño que nunca antes alguien había visto. La compañía se está posicionando actualmente con miras hacia el futuro como una fuerza disruptiva en el mercado mundial automotriz y por supuesto comiendo las ventas de gran mayoría de las marcas automotrices que se pueden ver en el mercado. Una de las principales fortalezas que yo creo que Mazda tiene es su enfoque en la tecnología nueva y la innovación constante. Marca ha sido pionera en el desarrollo de motores de combustión interna mucho más eficientes como la tecnología Skyactiv que es la que todo el mundo desea actualmente que ha mejorado significativamente la eficiencia de combustible de sus vehículos sin sacrificar rendimiento y mucho menos el deportivismo que Mazda prometió desde el primer día que iba a entregar. Además, Mazda se destaca en la industria de ser uno de los primeros fabricantes en apostar por la electrificación masiva con modelos como la Mazda CX-30, su primer vehículo eléctrico. Además, la identidad distintiva de Mazda caracteriza su filosofía de diseño kodo y la experiencia japonesa de conducción con una conexión emocional entre el conductor y el automóvil que supuestamente no tiene precedentes especialmente pensando en la conexión que tienen los autos alemanes con sus conductores. Además, también un momento clave de su actriz todo es el actual en que las marcas de autos están peleando por entregar sus autos en ciertos momentos rápido. Después de una pandemia dura y de una crisis de microchips bastante grande, Mazda siempre ha tratado de dar el mejor servicio y por supuesto entregar en menos tiempo los autos que la gente les compra. La alianza también con Mazda entre Toyota y también A ha sido un factor determinante en su ascenso hacia el liderazgo. A través de esta colaboración, Mazda ha ganado acceso a recursos compartidos muy importantes, tecnologías, experiencias en investigación y desarrollo. Esta alianza estratégica ha permitido a Mazda avanzar rápidamente en desarrollo de tecnologías avanzadas y en vehículos electrificados masivos. Mazda ha sido un líder en el desarrollo de vehículos con características de seguridad más avanzadas. Sus modelos están equipados con sistemas de asistencia de conductor y tecnologías de prevención de colisiones que ofrecen una mayor protección y tranquilidad para los conductores y pasajeros que cada uno de sus autos alberga. Otro factor clave bajo mi perspectiva personal en el ascenso de Mazda es su enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social. La compañía se ha comprometido con la reducción de emisiones de carbono y la promoción de prácticas de fabricación sostenible, cosa que hoy en día le gusta un montón a la persona porque se ha creado una conciencia ambiental muy importante y sin precedentes. Me ha estado involucrada en proyectos de responsabilidad social grandísimos como apoyo a la comunidad locales y el impulso a las iniciativas ambientales especialmente en lugares donde se ubican sus fábricas más contaminantes. De las fábricas contaminantes he investigado que Mazda también está tratando de reducir la huella de carbono que sus fábricas hacen en cada región del planeta donde se ubican. Y por supuesto tenemos que hablar de la expansión global de Mazda en comparación a la de Toyota porque Toyota ya está expandida, le quedan muy pocos rincones a las cuales llegar pero Mazda también tiene un elemento crucial en su liderazgo hacia la futura industria. Mazda ha logrado establecer presencia sólida en mercados donde Toyota especialmente estaba bien posicionado como América del Norte, Europa y Asia, carcomiendo duramente su nivel de ventas en base a sus modelos chéveres, su tecnología y sus buenas calidades interiores lo que ha impulsado constantemente su crecimiento y su alcance global. Es decir, Mazda tiene muchísimas buenas cosas y buenas características para poder ofrecer autos que puedan quitarle y robarle porcentaje grande a Toyota especialmente en aquellos lugares donde ya está bien posicionada. Además de su participación histórica y su reputación y éxito en industria automotriz las marcas japonesas como Toyota, Honda, Subaru, entre otras no se perfilan actualmente de manera tan sólida para ser líderes en el futuro automotriz. Varios factores claves que son competencia directa de Mazda están impactando negativamente en las marcas más grandes que a diferencia de Mazda, su posición en el mercado global está a riesgo y desafía su dominio tradicional. En primera instancia, la creciente competencia de otros fabricantes automotrices es un factor importante. Marcas de lujo japonesas como Mazda y por supuesto otras que van a salir en el futuro han estado ganando terreno con sus modelos innovadores y tecnológicamente avanzados. Además, fabricantes estadounidenses como Tesla han revolucionado el mercado de los vehículos eléctricos de alta gama poniendo en riesgo a las marcas más tradicionales de Japón. Pero no vemos un efecto muy negativo en Mazda. Estas compañías están atrayendo a los consumidores con soluciones de movilidad más vanguardistas y atractivas. Vean duramente los proyectos a futuro de Toyota, Honda y entre otras. Pero Mazda no se ve amenazada por esto porque todavía no tiene un mercado muy grande y tampoco por supuesto es parte del problema sino más bien es parte del problema para las marcas más tradicionales que también están perdiendo por culpa de Mazda un porcentaje bastante grande de venta. La transición también hacia la movilidad eléctrica es un desafío para las marcas grandes, japonesas y tradicionales que repito, en comparación de Mazda a las más grandes les cuesta un montón adaptarse bastantes años y bastante tiempo. En cambio Mazda siempre está buscando nuevas oportunidades para seguir avanzando. Parece Mazda una marca más china o surcoreana en temas de avance tecnológico y de ganas de seguir creciendo en comparación y se aleja un poquito de lo tradicional de las empresas japonesas. En segundo lugar, otro desafío es la falta de innovación disruptiva aunque las marcas japonesas han sido históricamente conocidas por su confiabilidad y durabilidad su enfoque en mejorar sus vehículos existentes puede dejar rezagados en cuanto a las tecnologías emergentes en presentar nuevos modelos porque sí, Toyota se apega mucho a los modelos que ella tiene y trata de mejorarlos. En cambio vemos como Mazda nos está llenando de un montón de autos nuevos nunca antes vistos con nombres completamente nuevos y por supuesto con propuestas no solamente nuevas sino muy chéveres y que obedecen todavía a su línea de producto de autos de lujo eléctricos, camionetas grandes camionetas pequeñas y autos también pequeños muy bonitos que la gente realmente considera como objetos de deseo. Entonces sí, vemos que constantemente Mazda nos viene presentando autos increíbles autos grandes super chéveres y que la gente va a querer comprarse en un futuro mientras que las marcas más tradicionales japonesas se quedan rezagadas y relegadas por su terquedad de seguir mejorando los modelos que ya para ellos tienen un nivel de ventas bastante bueno y suficientemente exitoso. ¡Suscríbete!